En Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, una familia lamenta la ausencia de su hija Ivonne, una estudiante que perdió la vida en un crimen catalogado como un feminicidio. A mi hija la encontraron muerta el día que desapareció. México, el imperio de los feminicidios. De pequeña Ivonne, fue muy apegada al cariño de su mamá. Mi hija era una niña, en cierto modo, un poco tímida. Ella empezó, de chiquita, era muy apegada a mí. Era una niña que siempre quería estar a mi lado, siempre para todos lados, que íbamos a fiestas. Ella estaba ahí, conmigo, conmigo, conmigo. Ivonne creció en las calles de la colonia Las Alamedas. En Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Durante la preparatoria, dejó a un lado la timidez, volviéndose popular entre sus compañeros. Me dice, mamá, ¿me dejas hacer una fiesta? Fue cuando como que a lo mejor ella ya empezó a despertar, ¿no? Me dice, ¿me dejas hacer una fiesta en casa? Le digo, sí. Dice, nada más vienen como cinco amigos. Cuando bajo, porque ya veía que tocaban y tocaban y tocaban y tocaban, que bajo a ver qué estaba pasando. Toda mi sala, toda la sala llena, el comedor lleno, la cocina llena. O sea, no cabía nada más. O sea, toda la escuela se fue a la fiesta que organizó Ivonne. La etapa del amor llegó a la vida de Ivonne. A unas calles de su casa conoció a Ivonne, sin saber que las manos que la acariciaban acabarían con sus sueños. Ella salió a comprar unos condimentos y fue la última vez que la vino. Cuánto dolor, cuántas lágrimas, de verdad, cuánto dolor innecesario en este país. La próxima semana, la Secretaría de Gobernación presentará un plan para combatir y prevenir los feminicidios y toda agresión en contra de mujeres y niñas, además de los crímenes de odio. Por lo pronto, las autoridades han estado dando seguimiento al fenómeno. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.